Música Esta semana se celebran 20 años del mensaje de texto El 3 de diciembre de 1992 fue enviado desde una computadora personal a un celular un mensaje que decía Feliz Navidad El teléfono no pudo responder porque no tenía teclado con letras El mensaje de texto fue el inicio de los servicios de mensajería entre celulares Y ahora hay cientos de programas que cumplen esa función Independiente del plan que se tenga en el celular Este cumpleaños se lo contamos pensando en TIC Música Interactúa, navega con la nueva línea de televisores y netos Green Day L La mejor experiencia 3D y Smart TV en una sola pantalla ¿Qué tan Smart TV? Música El primer mensaje de texto enviado a un celular fue desde un computador y encontró receptor más no interacción Pues hace 20 años los teléfonos solo tenían teclado numérico Quien lo envió fue el ingeniero británico Neil Papford Quien lo recibió fue el director de Vodafone en esa época, Richard Harviss El mensaje decía Feliz Navidad Este fue el inicio de la tecnología SMS Después de ese logro, Harviss se dio la tarea de persuadir a los fabricantes de celulares Para que incorporaran esa tecnología en sus dispositivos móviles Hasta 2009 se contabilizaban 5 trillones de mensajes de texto enviados en todo el mundo El año pasado se enviaron 10 mil millones Según los expertos, programas independientes como WhatsApp, Blackberry Messenger y Google Talk Le han quitado fuerza a los mensajes de texto Sin embargo, siguen siendo vigentes para repetir incluso el primer mensaje que llevaron hace 20 años Feliz Navidad